Por supuesto que queremos platicarte acerca de estas curiosidades que también surgen en el mundo de la sexualidad. Fíjate que en septiembre apareció una publicación que dice adiós al condón. Más que decir adiós al condón porque sabemos que el condón tiene dos utilidades. No solamente es el hecho de evitar embarazos sino sobre todo protegerte de infecciones de transmisión sexual ante lo cual no se ha encontrado otro método hasta hoy tan efectivo. Sin embargo se habla acerca que ya han llegado a desarrollar un anticonceptivo masculino y no es de pastillas que es aquel que tenemos esperando ya más de cinco años. Este es una metodología diferente. Científicos han desarrollado este anticonceptivo y llegaría al mercado en el año 2017. Esto significa que todavía nos toca esperar otros tres años más. Este anticonceptivo se llama basal gel y lo que va a hacer es bloquear los espermatozoides para impedir que por supuesto estos lleguen a fecundar el óvulo. Pero simplemente los van a bloquear porque ni siquiera van a llegar a estar en contacto con la mujer. Esto se va a lograr de la siguiente manera. Este no va a ser una píldora anticonceptiva sino que es precisamente como su nombre lo dice un gel que podrá insertarse o ponerse es un polímero no hormonal que actúa sobre los conductos del esperma. Se inyecta en este conducto deferente que es el encargado de transportar los espermatozoides desde el epididimo hasta los conductos eyaculadores. Sería algo similar como la vasectomía. Sin embargo, este es reversible porque se puede retirar mediante otra inyección para entonces restaurar el flujo de los espermatozoides a como era antes. Recordemos que la vasectomía implica cortar estos conductos y en este caso es solamente literal taponearlos. Entonces, como siempre lo hemos dicho, este será un método que ayude a que se eviten los embarazos, a que sea reversible, que no sea una decisión definitiva como hasta hoy es la vasectomía en la mayoría de los casos. Sin embargo, pues por supuesto queda pendiente el tema de la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Hasta ahora solo se han realizado pruebas en monos que resultaron un éxito y los investigadores creen que esta inyección podría probarse con humanos el próximo año. Entonces, nos acercamos a otra posibilidad de control natal que sobre todo esté libre de hormonas, lo cual es muy, muy importante. ¿Cómo ves esto? Muy interesante. Los progresos de la medicina se dan todos los días. A veces hay áreas insospechadas y sobre todo toda esta corriente que viene de la ingeniería genética aplicada a medicina, con los anticuerpos monoclonales, con las terapias personalizadas, hacen de esto un terreno científicamente muy interesante. Y bueno, la verdad está en que algo muy, muy básico e interesante es el hecho de los dos compartir la responsabilidad del control natal, evitar el riesgo de efectos secundarios como lo son en la mayoría de los casos los métodos hormonales y bueno, participar entre los dos y con esta maravillosa situación de que te dé más seguridad y que a su vez es reversible. Pues bueno, esto la verdad es que pinta como algo muy, muy, muy esperanzador. Pero ojalá estos resultados y bueno, pasen estas fases de pruebas que a veces es cuando se empieza a complicar la situación, cuando hay que hacer las pruebas con humanos. Pero bueno, seguramente ya estaremos sabiendo más de esto por el dos mil diecisiete. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad. Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Gracias. 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 Gracias.